Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidas al canal. Pues abrimos con esta introducción este vlog, este nuevo vlog. Yo nada, como habéis visto, pues he estado andando, ¿vale? Un ratito con una amiga por la playa que he dejado a Marco en la guardia y ninguna de las dos trabajábamos y no hemos ido a andar por la playita. Y nada, ahora acabo de llegar a casa, son más o menos las once y media de la mañana y me voy a hacer el cafelito porque esta mañana he desayunado antes de irme y me he tomado un zumo de naranja, que todas las mañanas con la tostada me tomo un zumo de naranja exprimido y eso, y me echo mi tostadita, pero ahora he llegado y hemos estado una hora andando total, que tengo otra vez hambre. Acabo de llegar a casa y tengo ya otra vez hambre. Así que me voy a hacer el cafelito, que no he tomado el café, y me voy a comer estas dos rodajitas de piña que quedan aquí, que son la piña esta de Mercadona, que me encanta porque ya viene lista para comer, preparada, y en un momento pues te comes la fruta fresquita. Y nada, me voy a comer eso. Esto y el café este que os lo enseñé el otro día por Instagram, que son mis cápsulas favoritas de la marca Nespresso, porque yo tengo la cafetera esta de Nespresso, de cápsulas, y estas de vainilla, que son el tono este así amarillito, que son de vainilla, me encantan. Está buenísimo el café. Sabe a café, no es que sepa vainilla, sabe a café, pero tiene ahí una nota de vainilla, no sé, la verdad que a mí me encanta. Así que nada, voy a hacer eso. Y ahora me voy a poner a editar, porque yo ayer grabé un vídeo por la tarde, que Manu se llevó a Marco al parque, y mientras me quedé yo aquí grabando un vídeo de maquillaje, un haul de maquillaje de las últimas compritas de maquillaje que he hecho, y os enseño todo el maquillaje, que hay cosas muy chulas, que os invito a que os paséis por el canal para ver este haul de maquillaje. Y nada, eso, me voy a poner pues a editarlo ahora por la mañana, porque lo voy a subir hoy jueves. La suerte que voy a hacer hoy al mediodía, pasta, que es una receta muy facilita, esa salsa ya os la saqué por otro blog, que es la salsa esta que hago yo con tomates cherry y queso feta, y lo meto todo en el horno, y lo saco, hago la salsita, esa, machacando todo, y después se lo añado a la pasta. O sea que es una receta muy fácil, entonces por ahí gano tiempo. Pero la verdad que voy un poco justa de tiempo, porque quería hacer más cosas en la casa, pero estoy viendo que ya entre editar y hacer de comer, ahí se me va a ir todo el tiempo antes de recoger a Marco, de la guardia. Entonces bueno, no pasa nada, tenemos toda la tarde también, no ha dado tiempo esta mañana, pues fuera agobio, no queremos agobio, y se hacen las cosas esta tarde, y listo, no pasa nada. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos estado esta tarde en otro sitio de cocina. pidiendo presupuesto, ¿vale? Para que no hagan presupuesto, porque estamos pidiendo en varios sitios, en fin, el que mejor nos convenga, y en fin, calidad-precio, pues que también nos rente. Entonces, la verdad que me ha gustado bastante este sitio de cocina al que hemos ido hoy, se ha ido a la luz de la calle. Y estoy solamente con la luz esta siniestra del coche. A ver si se ve mejor. Bueno, pues eso, que este sitio la verdad que nos ha gustado bastante, porque se ve un sitio que aparte de que se ve que es calidad, ¿vale?, que también es calidad, es un sitio más de barrio y me da la impresión de que el presupuesto ya ha venido a la luz. Y me da la impresión de que el presupuesto va a ser más ajustado a nosotros. Entonces, eso, la verdad que he salido contenta porque, pues eso, creo que este sitio nos va a gustar. Va a ser un posible candidato a comprar la cocina ahí. Y bueno, hemos metido el coche en el parking del Lidl porque por allí, por ese barrio, era imposible aparcar. Y ya pues hemos aprovechado para comprar cosillas para que el parking, pues eso, no tuviéramos que pagar por el parking y gastarnos el dinero en comida, ¿vale? Bueno, pues como habéis visto, nos hemos llevado de todas las porquerías a vidas y por haber, que yo la verdad que no estoy acostumbrada a comprar tantas porquerías, la verdad. Yo no suelo comprar patatas fritas, es muy raro. A lo mejor que compremos nachos para dipear así con guacamole, pero ya está. Pero lo que es patatas fritas no compramos. Y tanto chocolate como hemos comprado tampoco. Pero en fin, íbamos con un poco de hambre y eso, y la verdad que hemos picado bastantes porquerías. Nada, ahora cuando lleguemos a casa os enseño específicamente lo que hemos comprado, ¿vale? Con más detalles. Y nada, vamos a hacer nuestra noche fajita con pollo así cortadito en tira, verdurita y tal. Y bueno, ya os enseñaré también cómo la vamos a hacer. Bueno, ya estamos por aquí, acabamos de llegar a casa. Mira, os voy a enseñar, ¿vale? Como os he comentado, la compra. No os asustéis de ver tantas porquerías porque esto es una compra, pues eso, que ha sido así de improvisto, de que no es un supermercado Lidl que estamos acostumbrados a comprar. Entonces, pues eso, no hemos ido más a las porquerías y a cosas así, ¿vale? Me he cogido estas cortezas, que a mí las cortezas me encantan. He cogido estas patatas porque digo, quiero probar algunas patatas así que sean raras, que nunca haya probado. Y estas son de salchichón, ¿vale? Entonces me he cogido estas patatas de salchichón a ver cómo están, si saben a salchichón, si no. Y si me gustan unas patatas que sepan a salchichón, porque tampoco sé si esto me va a gustar. Pero bueno, por probar me las he traído. Seguimos con las porquerías, vamos a terminar con las porquerías, ¿vale? Me he traído KitKat, pero son mini KitKat. Kinder bueno para la mami, que no sé si lo sabéis, pero me encantan los Kinder bueno. Es mi chocolatina favorita. Y estas tabletas, que son las dos iguales, ¿vale? Que este chocolate de Lidl, si no lo habéis probado, lo tenéis que probar. Lleva el 56% de cacao y lleva sal, ¿vale? Es chocolate con sal. Que a lo mejor si no habéis probado este tipo de chocolate diréis, vaya mezcla más rara y qué asquito. Pero no, está buenísima esta mezcla. Y sí, eso, si no lo habéis probado, probadlo porque yo creo que os va a encantar porque es que está muy bueno. He cogido estas barritas así como de pan, ¿vale? Que en realidad son como roscos o piquitos, como le digáis. Y nada, lleva pipas como de girasolto para acompañar la pasta o para algo así, ¿vale? Pues nos gusta. También he cogido queso fresco, ¿vale? Para Marco, porque a Marco le encantan todos los tipos de queso. Y este, el fresco, el que yo le suelo dar para las cenas y eso. He comprado este bote que es bastante grande comparado con el de Mercadona, que a mí me encanta el tomate seco. Recuerdo hace ya muchos años que lo probé una vez y dije, ¡guau! Esto no me gusta nada. Pues lo probé al tiempo y es que me encanta el tomate seco. Yo se los pongo, por ejemplo, a las tostadas por la mañana y le echo aguacate y tomate seco y, por ejemplo, esa mezcla me encanta. O, por ejemplo, me hago una hamburguesa. Pues le pongo la hamburguesa, el queso, el tomate seco, aguacate, en fin, todo lo que le quiera poner y está buenísimo también. Así que eso, que el tomate seco me encanta. He cogido filetitos de pechuga de pollo. Sí, de pollo. Y he cogido estos pedazos de... Son como... ¿Cómo se dice, nenea, esto? En vez de... ¿Cómo se dice? Eso, es como una especie de pan de pita, ¿vale? Es así como gigante. Y esto es lo que nos vamos a hacer esta noche con los... Como he comentado antes, con los filetitos de pollo. ¿Vale? Así tipo... Pues sofrajita, ¿vale? Mexicana. Bueno, mirad, pues así ha quedado la cenita. Le hemos echado pimiento verde, pimiento rojo y cebollita. La hemos sofrito bien y después le hemos incorporado el pollo, que lo hemos cortado a tira. Y mientras que se hacía el pollo con las verduras, le hemos echado salsa de esta de tomate que venden en Mercadona, que es como mexicana, tipo mexicana, que es un poquito picante. Pues esa salsita la hemos echado y le hemos echado aguacate por encima. Lo que se hace es que se dobla así, ¿vale? A la mitad y se come así. Y esto tiene una pinta... Bueno, Manu ya está comiendo y dice que está... Buenos días. Hoy estamos a viernes, día 4, ¿vale? Y bueno, es ahora por la mañana. Bueno, es media mañana ya. Son las 12 de la mañana. Y bueno, yo llevo ya un ratito aquí en casa porque esta mañana dejé a Marco en la guardia y me fui con una amiga a andar y he llegado a la casa sobre las 11 y media. Y bueno, he estado recogiendo la ropa que tenía tendida, que ya estaba seca y eso, algunas cosillas así. Pero todavía me queda mucho por hacer, ¿vale? Entonces os voy a grabar más o menos la rutina que hago, ¿vale? De limpieza, como la llevo más o menos. Muy importante. Cafelito y música, por supuesto. Ahora pondré la música ahí en la tele para motivarnos. Eso es muy importante. Para mí ponerme música es muy importante. Y bueno, os voy a decir así más o menos por encima lo que tengo que hacer. Mirad, tengo que recoger el lavavajilla que lo pusimos anoche y entonces todo eso es limpio y lo tengo que recoger. Tengo que doblar toda esta ropa, que todo esto es ropa interior, ¿vale? Y la tengo que, pues eso, que doblar y guardar. Tengo que limpiar el polvo de la casa, todo el polvo y limpiar las mesas con sanitol, ¿vale? Con una valletita húmeda y sanitol. Y tengo que limpiar también, pasar otra vez la aspiradora, que este suelo. Mira, si estáis pensando en hacer una reforma o en compraros un piso, que os vais a comprar un piso de nueva construcción y estáis pensando en qué suelo poner, por favor, no pongáis... Esto es tarima, ¿vale? No me arrepiento de la tarima. Lo que sí me arrepiento es del color tan oscuro. Y ahora aquí se ve más clarito porque le está entrando la luz por ahí y se ve un poco más clarito. Pero este suelo es muy oscuro porque yo quería que hiciera contraste, digamos, con todas las paredes blancas y todo así blanquito. Y a ver, me gusta, pero es un coñazo porque es que paso la aspiradora todos los días y todos los días parece que es que la casa está sucia. Porque mirad las mijitas, ¿veis? Pues todos los días paso la aspiradora y parece que la casa nunca está limpia. Así que es un suelo, de verdad un color que yo no recomiendo que lo pongáis. Si podéis poner uno clarito, mejor. Pues bueno, eso, polvo de la casa, recoger el lavavajillas, doblar la ropa... Tengo ahí listo para poner una lavadora con ropita de marco. Ah, bueno, y lo primero que voy a hacer, por lo que voy a empezar, es... Haciendo la cama, ¿vale? Que mirad cómo está la cama. Porque me he ido esta mañana con las bullas, he dejado marco en la guardia, que íbamos ya tarde y después directamente me he ido a andar. Así que todavía la cama está sin hacer. Voy a empezar haciendo la cama y ya empezamos con todo. Muy importante para empezar la rutina de limpieza es encender mis velitas de techa y de mercadona, que me encanta esta fragancia. Y así empezamos mejor. Pasamos a estirar bien la cama y hacer la cama. Ya he ventilado toda la casa, he echado las ventanas abiertas de la casa cerca de una hora y ahora las he cerrado. Vamos a pasar a poner la lavadora de marco, que para mí es imprescindible utilizar este quitamanchas de mercadona. Es milagroso y no me puede faltar. Recogemos el lavavajilla que estaba limpio. Para ahora, pues, meter los platos de anoche, que no los metí en el lavavajilla. Y, pues, lo voy a poner ahora. Y limpiamos también la encimera de la cocina, que anoche de hacer la cena, pues, me acosté y no recogí la cocina. Así que ahora estoy limpiando bien la encimera. Bueno, hacemos una parada técnica para comer fresita. Vamos a coger fuerza. Mira, os quería enseñar también, que mirad lo que nosotros hacemos. Esto lo hace mi abuela, ¿vale? Que le encanta el aceite con sabor ajito. Y nosotros para las tostadas por la mañana, pues, también lo hacemos. Echamos aquí aceite así, bueno, fuerte de estos... Aceite de oliva virgen extra de calidad. Y entonces tenemos este botecito para el aceite este de las tostadas, que es muy bueno. Y le echamos, de vez en cuando, pues, le echo ajos, ¿vale? Y eso para echarnoslo en las tostadas este aceite. Y es que me encanta. Me voy a poner así para que me veáis. Me flipa el aceite con el rebustillo ese a ajo. A ver, a los que no os guste el ajo, pues, estaréis diciendo, ah. Pero a nosotros es que nos encanta. Y eso, y ya nos queda poquito. Pero, pero eso que es que está riquísimo. El toquecito que le da a la tostada. Y eso, os lo quería enseñar, digo, por si no se os ha ocurrido o enciende las chispas. Decía, ay, hace mucho tiempo que no lo hago. Lo voy a volver a hacer. Bueno, y eso, ahora me voy a echar aquí en este cuenquito algunas fresas. Y seguimos con la tarea, que son ya cerca de las 1 de la tarde. Y yo a las 2 tengo que salir a recoger a Marco de la guardia. Así que nos queda una horita por delante. Y tenemos que aprovechar la tope. Voy a limpiar hoy más a fondo el microondas. Porque le hace falta un limpiado. Y nada, lo voy a limpiar también por dentro. Voy a sacarle el platito que tiene dentro. Y lo voy a fregar también. Y ahora, pues ya se queda listo y limpito. Y vamos a pasar ahora a limpiar el polvo de la casa. Que yo utilizo este plumerito de Mercadona, que es una maravilla. Y vamos a desinfectar todas las superficies con sanitor y este trapito húmedo. Ahora vamos a pasar la aspiradora por toda la casa. Para luego, pues, fregar el suelo también y que se quede perfecto y limpito. Yo uso este desinfectante para el suelo de las 3 brujas, que me encanta. Y sobre todo el olor también que tiene. Y aparte, pues, se le añade eso que es desinfectante. Porque Marco siempre está por el suelo y es muy importante. Así que nada, me voy a recoger a Marco y ahora volvemos. Bueno, ahí tengo a mi chiquitillo dormido, que acabamos de llegar de la guardia. Y el pobre en el coche se queda siempre frito porque llega reventado. Y bueno, aquí me ha faltado. Os voy a decir lo que me ha faltado, ¿vale? Me ha faltado tender la lavadora que puse de Marco. Y doblar aquella ropa. Así que me han quedado estas dos cositas. Ahora, antes de comer, voy a tender la lavadora. Y después de comer ya, doblaré tranquilamente la ropita aquella. Bueno, y me ha quedado también el cuarto de baño, ¿vale? Pero el cuarto de baño, no sé si al final lo voy a limpiar. O esta tarde, cuando vengamos de... Porque vamos a ir... Ahora, después de comer, vamos a ir a ver al primillo de Manu, que juega al baloncesto. Y vamos a ir a verlo, al partido. Entonces, si no llegamos hoy muy tarde de la calle, de estar por ahí, pues limpio el cuarto de baño. Y si no me da tiempo, porque llegamos ya tarde y ya no tengo ganas de ponerme después tan tarde, pues lo limpio mañana por la mañana, que mañana es sábado. Estamos tranquilitos y mañana por la mañana yo después de desayunar me pongo y limpio mi cuarto de baño. Que, en fin, por unas horas más que menos no va a pasar nada. No hay que ser tan apretada. Bueno, y os voy a enseñar lo que vamos a comer. Que hoy no he tenido que hacer de comer, ¿vale? También eso ha sido una ventaja. Y nada, vamos a comer fideuá, ¿vale? Que ha traído Manu de un sitio, vaya, de al lado de donde él trabaja, donde tiene la oficina. Pues hay un sitio que hacen comida casera para llevar. Y ha comprado hoy fideuá. Que la verdad que tiene muy buena pinta. Y nos han echado también alioli. Y eso, voy a comer esto. Incluso Manu todavía no ha llegado porque está jugando al pádel. Entonces él comerá cuando venga del pádel. Pero yo voy a comer ya porque tengo mucha. Os despido ya este vlog, que hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Y bueno, deciros eso, que nos vemos el lunes que viene en un nuevo vlog. Os dejo ya por aquí, que me voy a poner a atender y después a comer, que tengo mucha hambre. Así que nada, que un besito y que nos vemos en el próximo. Chao.